Buenas tardes, mi nombre es Wilmar Alessandre Sucre, soy docente de la sede educativa de Achibanía número 42, pertenezco a la comunidad indígena en Berachamén del municipio de Argelia, Bereda La Soledad. Somos 52 alumnos en la sede educativa, el cual el kiosco Vive Digital nos ha ayudado mucho en el fortalecimiento, de mejorar la calidad de educación en la parte de investigación, información y tareas. También la comunidad en general han aprovechado de este beneficio. Los beneficios del kiosco Vive Digital es que los niños de la escuela tienen acceso a internet para poder hacer sus tareas y la comunidad en general para hacer llamadas. Agradezco al kiosco Vive Digital por haber llegado a la comunidad y formar mejor estudiantes a nuestros jóvenes y conocer el mundo de la tecnología. Internet a un paso de tu casa Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.